Hola, hola a todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver y hablar de lo que es un currículo y cómo buscar empleos. Primero quiero empezar lo que es un currículo. Un currículo es una hoja de vida en donde puedes dar toda la información de la experiencia que has obtenido en trabajos o trabajos voluntariados. Pero primero quiero hacer una pregunta. En promedio, ¿cuánto tarda un gerente o un manager de contratación en revisar tu currículo? ¿Seis segundos, dos minutos, seis minutos o doce minutos? Si adivinas de seis segundos, estás correcto. Los gerentes de contratación analizan en averaje los currículos por seis o siete segundos. Así que es importante que tu currículo o tu resumen en inglés sea grande y tenga toda la experiencia posible para que llame la atención del manager o de la persona que está contratando. ¿Qué va en el currículo que necesitas tener dentro de tu currículo? Los componentes básicos de tu currículo son su información de contacto, su educación, experiencia, actividades extracurriculares o actividades comunitarias, habilidades y premios. Si no tienes alguno de estos, no importa. Puedes comenzar desde pequeño. ¿Qué has obtenido? ¿Qué experiencia has obtenido? Y lo puedes agregar en tu currículo para empezar armando algo que eventualmente puedes utilizar al buscar un trabajo. ¿Cómo pueden ser los currículos buenos y cómo se pueden formar? Para asegurarse de que tu currículo llame la atención de los empleadores potenciales, debe ser fácil de leer y tener el formato correcto sin errores. También debe proporcionar detalles específicos sobre sus habilidades y experiencia y ser compatible con ATS, que vamos a hablar de eso un poquito, y adaptarse al trabajo que está solicitando. Al seguir estas direcciones, puedes crear un currículo que demuestre de manera efectiva sus calificaciones y aumenta las posibilidades de ser contratado para el trabajo. Lo que es ATS es un sistema de seguimiento de candidatos. Es un software que ayuda a gestionar electrónicamente las necesidades de reclutamiento y contratación. Las grandes empresas como Google o Facebook o LinkedIn reciben cientos de currículos a la vez. A menudo utilizan estos sistemas, mientras que las empresas más pequeñas o organizaciones sin fines de lucro pueden hacer que una persona lea el currículo. Depende del empleador, pero independientemente es importante incluir palabras claves relevantes a tu currículo para aumentar tus posibilidades de obtener una entrevista. Al hacer coincidir tu currículo con los requisitos específicos del trabajo, puede mejorar tus posibilidades de sobresalir antes posibles empleadores. Ahora, ¿cómo se formatea un currículo? Al elaborar tu currículo, considera la longitud, el tipo de letra, el tamaño de letra y el color y la consistencia que tenga. Si tienes menos de 10 o 5 años de experiencia en el trabajo, limita tu currículo a una página. Puedes utilizar las letras que tienen el título como Arial o las letras que ves como Times New Roman, Calibri o Cambria. Los tamaños ideales de la letra deberían ser de tamaño 11, 11.5 o 12. La letra negra es más fácil de leer, pero puede usar un color adicional siempre que sea uniforme. Por último, asegúrese de mantener la coherencia en el espacio, el texto, la fuente y el formato de todo documento. ¿Cómo ordeno mi currículo? ¿En qué orden debería ir? Al numerar su experiencia en un currículo, el orden cronológico inverso es una forma segura y eficaz para estudiantes universitarios y recién graduados. Esto significa que debe colocar sus actividades actuales o más recientes en la parte de arriba de tu currículo, seguidas de las experiencias más antiguas. Al utilizar este formato, su experiencia universitaria o de high school y laboral actual aparecerá en el primer lugar, seguida de su experiencia anterior. Esto facilita que el empleador vea rápidamente dónde se encuentra ahora y qué ha hecho en el pasado. A medida que obtenga más años de experiencia laboral y ya no esté en la escuela, su educación pasará a la parte de abajo del currículo. O si usted regresa a la universidad para una maestría, tiene que poner la parte educacional en la parte de arriba del currículo. ¿Cuáles son los errores más comunes de currículos? Para evitar errores comunes en tu currículo, es importante asegurarse de que no haya espacios adicionales entre palabras o filas y revisar los errores ortográficos y gramales. También es importante incluir suficientes detalles al describir sus experiencias y enumerarlas en orden cronológico inverso. El formato inconsistente, como diferentes tamaños de letras, o no guardar el documento PDF con su nombre también puede ser problemático. Además, es importante incluir todas las habilidades y experiencias relevantes, incluir actividades de voluntariado y membresías de cualquier club, como un club de soccer, un club de tenis, cosas así. Para que su currículo sea más atractivo para los empleadores que están buscando personas que necesitan trabajo. Ahora, ¿cómo puedes destacar tu experiencia? Vamos a decir, esta persona trabaja en un Starbucks o cualquier persona que pueda trabajar en un café o un restaurante. En vez de decir, yo preparo y sirvo café a muchos clientes. Puedes decir algo como brindar un excelente servicio al cliente preparando y vendiendo café según las necesidades del cliente. También puedes decir mantener estrictas pautas de seguridad alimentaria descritas por las leyes estatales o auditar el inventario de existencia semanalmente. Esto describe exactamente lo que puede ser un barista en un barista en el Starbucks o en cualquier café o también en un restaurante. Es importante mostrar tu experiencia. Asegúrate de usar verbos de acción para demostrar lo que has hecho en trabajos anteriores. Para hacerlo, agregue más detalles sobre lo que implica el trabajo. Recuerda que el trabajo es mucho más que nada más preparar café, sino que puedes agregar un poco más. Comercializar tu experiencia de manera diferente atrae al gerente de contratación a tu currículo. Otro ejemplo, por ejemplo, este fue un estudiante que entrenó un equipo en una elementary school. En vez de decir entrenar un equipo de estudiantes de primaria en el club de fútbol, puedes tratar algo como proporcionar instrucciones y demostrar aspectos tácticos del juego. Evalúe, evalúe y evalúe el desempeño individual del equipo y brindé retroalimentación a los jugadores o desarrollar un plan de entrenamiento y programas de entretenimiento. Así que es importante saber cómo escribir y cómo describir tu empleo para mostrarlo en tu currículo. ¿Cómo describo qué palabras utilizar? Es importante utilizar lo que se llama verbos de acción, que ayuda a crear una imagen más dinámica y clara de su experiencia profesional, lo que facilita que los reclutadores comprendan sus logros y calificaciones. El uso de verbos de acción también puede ayudarlo a sobresalir de otros candidatos, especialmente si usa verbos fuertes y específicos que se relacionan directamente con el trabajo que está solicitando. Como puede ver en los ejemplos anteriores, nunca se utilizó yo hago o yo hice, sino alguien comienza todo con un verbo de acción y a seguir la descripción del trabajo. Como pueden ver aquí, esto es lo que se llama un resume o un currículo. Es donde pones toda tu experiencia de trabajo. Sin embargo, la experiencia de un candidato puede parecer bastante buena, pero el currículo con un formato deficiente aún puede afectar sus posibilidades de obtener una entrevista. Las consistencias como íconos desalineados, tamaños de letras y espacios inconsistentes pueden distraer a los empleadores potenciales y quitarle el enfoque en el contenido real del currículo. En última instancia, si bien sustancia del currículo es el factor más importante, un documento bien formateado y visualmente atractivo puede aumentar las posibilidades de llamar la atención a los gerentes de contratación y obtener el trabajo. Así como ven aquí, por ejemplo, la parte de arriba, las letras son de color diferente. Unas son más grandes, otras son más chicas y todo tiene que ser consistente. También en la parte derecha, los íconos no están bien alineados. Tienen que estar bien alineados para que la persona pueda, le llame la atención. Así que son formas de cómo acomodar tu resume o tu currículo. En este también les doy chance para que vean qué no está bien, qué se puede mejorar. Como pueden ver, en esta ocasión este estudiante puso la experiencia, no lo puso en orden cronológico inverso. Acuérdense que la experiencia tiene que ser lo que está haciendo ahorita y después lo que ha hecho antes. En este chance, la estudiante puso que empezó el trabajo en la tienda de sándwiches, empezó el junio de 2021 y puso present, que todavía está presente en el trabajo. Sin embargo, en los otros dos trabajos no los alineó bien. Así que es importante que se acuerden que tienen que poner lo que está haciendo ahorita arriba de lo que es el currículo o el resume. Si estás en el colegio ahorita, es importante que pongas tu educación también en la parte de arriba porque tiene que ser de orden cronológico inverso. Lo que hagas ahorita es lo que tiene que ir arriba. Y también veo que se pueden tomar ciertas letras porque las letras, hay unas que tienen diferentes formatos y veo que hay diferentes colores en otras letras. Así que es importante saber cuáles son los errores que se pueden causar para no hacerlos en un futuro. Ahorita les quiero poner un video de lo que es un currículo y voy a tratar de poner las letras en español para que lo puedan leer. Un momento, mientras agarro los subtítulos y cómo para producirlos en español. Este video va a demostrar lo que es un currículo y que puede llevar el currículo. Un momento, aquí, en español. A resume is a brief documento que tells potential employers about your skills, work history, and more. Because it's so useful and versatile, almost every job search begins with one. But even though every resume has its own look and feel, they usually contain the same basic types of information. It all starts with your contact info at the top of your resume. Include your first and last name, phone number, email address, and either your mailing address or just your city and state. The summary offers brief highlights of your most notable skills and achievements. Although it's not required on your resume, the summary can make a great first impression on a hiring manager and may convince them to keep reading. Your work experience is one of the most important parts of your resume. It details where and when you've worked, along with your tasks and achievements. This is where hiring managers usually determine if you're suitable for the job. So make sure you present yourself in the best light possible. Because many jobs have some sort of educational requirement, you'll need to list where you attended school, what degrees or certifications you've earned, and so on. You should always include this section, regardless of how much education you've completed. The skills section can reinforce your work experience by listing any technical or career-related skills that can help you stand out. Remember that a resume's purpose is to grab an employer's attention and get you an interview. That means every aspect of your resume should be clear, concise, and relevant to the job you're pursuing. Creating a quality resume takes time and effort, but once it's ready, you'll be much better prepared for the job search. Ok? Entonces, ya que hablamos de lo que es un resume o un currículo, es importante saber cómo ahora puedo buscar trabajo. Ok? Entonces, al seguir vamos a ver lo que significa buscar trabajo, cómo buscarlo, y las páginas que puedes utilizar para buscar tu trabajo. So, pasos de búsqueda de empleo. A buscar trabajo es importante determinar cuál sería su puesto ideal, así como otras buenas opciones. Una vez que tenga una idea clara de lo que está buscando, es esencial asegurarse de que los materiales de solicitud, incluidos tu currículo, cartas de presentación, perfil de LinkedIn, y comunicaciones por correo electrónico sean de alta calidad, dado que competirá con muchos otros solicitantes. Es importante que se organice y realizar un seguimiento de todos los resultados de sus solicitudes en un documento. La consistencia y la frecuencia son clave, por lo que presentar una solicitud de empleo a los pocos días de ser publicado y agregar un tiempo regular de solicitud de empleo a su horario semanal puede ayudarlo a mantenerse al día y aumentar sus posibilidades de ser contratado. Como puedes ver, puedes crear un documento simple como el que puedes ver en la pantalla. Esto es un documento en Google en lo que yo hice y formé esto. Puedes poner el nombre del trabajo en el que quieres aplicar, la fecha de plazo para cuándo es la aplicación, cuánto pagan, la ubicación, el link de donde tienes que aplicar, los requisitos como la letra, una carta o el resume or curriculum, que es lo que vimos hoy, y también el estatus de la aplicación. Esto lo puedes crear tú en un Google Doc o en una página en internet que también lo puedes crear. Es importante cuando vamos a decir que apliques a un trabajo que pongas el estatus que ya aplicaste. Esto es una forma de mantenerse organizado si aplicas para más de uno o dos trabajos y para saber a qué trabajos has aplicado. Le puedes tomar una foto si tú quieres para que veas más o menos cómo te puedes organizar. Tanto en el trabajo, ¿dónde puedes buscar trabajo? Hay muchas páginas web que puedes utilizar para buscar trabajo y también qué trabajos hay afuera. SIPIA es una página que encontré en la página de Pioneer High School en la página website y ayuda a estudiantes de high school a buscar trabajo porque puedes utilizar el filtro que nada más busque trabajo para estudiantes de high school. También puedes utilizar una página que se llama Idealist, pero esto es más si quieres trabajar en corporaciones sin fines de lucro o quieres hacer como un impacto social más grande. LinkedIn es una página más general donde se encuentra más trabajo en la parte corporativa. La otra página puedes buscar trabajo del gobierno federal y también puedes utilizar Google para buscar trabajo. Al buscar empleo es importante utilizar tanto los principales sitios web de búsqueda de empleo como sitios específicos de la industria que puedes tener. También es importante que si tienes un network o tienes amigo o conoces a gente, que les digas a ellos también que están buscando trabajo. Porque a veces el 70% de los trabajos es porque alguien conoce a alguien que te puede recomendar el trabajo y eso te ayuda eventualmente a ser contratado. También puedes crear en las páginas que acabo de compartir, puedes crear lo que se llama alerta. Vamos a decir que te vas a ir a la página de Idealist, que está en el medio. Y estás buscando un trabajo en Mercadeo, en San Francisco, que sea remoto, por ejemplo. Si pones el filtro y buscas el trabajo, puedes crear alertas. Así que, por ejemplo, una vez a la semana o cada dos semanas, esa página te puede mandar correos electrónicos a tu email con trabajos de los que tú quieres en un futuro. Así que es importante crear alertas porque eso te va a ayudar a buscar tu trabajo. Ojo, te ayuda a buscar trabajo, más no aplica por ti. Tú tienes que después aplicar por el trabajo utilizando tu resume o una carta que describa el trabajo que tú quieres. Es importante saber eso. Y bueno, estos son diferentes tipos de ayudas que puedes obtener. Hablamos de las páginas que acabo de compartir con ustedes. Pero también lo que es un resume, cómo hacer un resume, cómo comenzar. Y también lo que puedes utilizar y los verbos de acciones que puedes utilizar también. Esto lo vamos a compartir con ustedes eventualmente, pero para que sepas que eso está aquí y lo pueden utilizar. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Escribe tu currículo. Si no sabes dónde empezar, agarra una hoja y escribe la experiencia que tienes. Si has trabajado, pon el trabajo que tienes, cuándo empezaste, cuándo terminaste o si sigues en el trabajo, pon presente. También puedes poner experiencia de voluntariado o cualquier voluntariado que has hecho en el pasado o que estás haciendo ahorita. Y ya cuando más o menos termines y lo tengas todo formado, pregúntale a tu profesor o guía que lo revisa para que así puedas empezar a hacer tu resume y te ayude a aplicar por trabajos en el futuro. Así que esto es lo que toma Buscar Trabajo, un currículo bien destacado y también las páginas de trabajo que puedes utilizar. Así que espero que esto le haya ayudado a todos ustedes y muy buena suerte Buscando Trabajo.